Bienvenidos. En esta ocasión realizaremos una práctica utilizando la frecuencia vibracional de uno de los 72 nombres de Dios en hebreo. Recordando que esto no tiene nada que ver con religión ni con dogmatismo. Se trata de una ciencia muy antigua. Las letras, las palabras, las vibraciones que maneja el alfabeto hebreo, y particularmente los 72 nombres de Dios, son claves o códigos vibracionales que nos permiten alterar la realidad que percibimos, comprendiendo que todo lo que sucede en el mundo exterior es un reflejo de nuestro propio mundo interno. Y en este sentido, cuando activamos esta vibración a través de esta intención y con la visualización, activamos esta energía dentro de nosotros para que se manifieste en el mundo externo. Este nombre en particular o vibración nos ayuda a eliminar todo tipo de influencia negativa que hemos estado atrayendo a nuestra vida, además de generar una energía positiva muy rápida dentro de nuestra conciencia. Simplemente repite al mismo tiempo que escuchas las letras yod, 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 yod. Y visualiza su representación simbólica de derecha a izquierda. Visualiza cómo se iluminan con una luz muy potente. Y simplemente entrégate a la práctica. Muchas, muchas gracias por escuchar. Yod, 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 yod. 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 Yod, yod. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!